Y bueno pues vámonos Rikis y vamos a dar inicio con el primer temita que tenemos listo y preparado para todos ustedes Hoy para el famosísimo Botas, que hoy ya nos acompaña, si señor, bienvenido y comenzamos, primer tema musical para ustedes Vamos a abrir con la música ecuatoriana, si señor, la música de la mitad del mundo para ustedes, abrimos Ritmo de cumbia, ya venimos, ya llegamos, la maldita vecindad, ya nos reportamos Vallesur, la familia mexicana para el costo El Vicky, el Choco, el Tavo, el Smo, para el Chirras, ese es Clacoache, hoy, ándale Iniciamos La Máquina de Acción Segundita cumbia Suave, suave, suave Y abrimos de esta manera Todos los Crazy Homies hoy, bienvenidos Hoy tomando Corona, Crazy Homies Bienvenidos Y comenzamos Con la descarga de ritmo Y estamos Qué bonita cumbia Suave Suave Hoy ya nos acompaña, sonido bajafundo Sí señor Toda la banda de este juicingo Ándale Ay caramba Ay caramba Esta noche toda la organización Príncipe Manía México y Estados Unidos Para Fernando Tortugo El Cachito Papirri El Hugo El Choco El Águila El Loco Ese Cheverín Ándale El Jansen El famoso Willy Ándale Para el Franco Sentinela El Águila El Benji Ese soy yo Para el Monstro Para el Piki Bernando Junior Ándale Para la Mari Andy Fabi Jesse Y la Yose Ajá Esta para el famoso Botas Esta para la Piki El Bebé El Bocho Famoso Botas El Caballo Ándale Para el Cochiloco Hasta la Victoria Los Negros Los Negros de la Guadalupe Ándale Suave El Inalcanzable Tercer Aniversario Daniel Y la Gran Familia Mexicana Para el Perro Ándale 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 Ese perro La Gran Familia Mexicanota Hoy Sí señor En el cielo Cayó un angelito Para mi carnal Ese Dani Y toda la maldita Vecindad Perro, perro, perro Gran Familia Mexicana Coluna, Valle del Sur Suave El Rivo de Cumbia Ya llegamos y ya nos vamos A la Familia Mexicana Para el Perro Yoga Ese pinque chino Daniel Mons Pelusa El Calaco Para el Cherra Sí señor Sonido Jaunce César Flores Todos los Crazy Hasta la Victoria Ese Alex Bocho El Chato y el Bebé El Nena del Pico El Nena del Pico El Botas Rifando De por vida Esa maldita Gran Familia Suave Sonido 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 La Máquina La Máquina La Máquina La Máquina Rivo de Cumbia Todos los Crazy Homies Para el famoso Botas Choco Para el Perro Para el Polla Jessy En la Colonia Valle del Sur Leamos de parte Del Botas De la Jessy Gran Familia Para mi Abril Para Marlet Con mucho amor De parte Del Diño Primo Ya se va Qué bonito señoras y señores Estamos abriendo Este programa Musical